¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de empezar con los dibujos, tengo un Instagram, os lo dejaré por la pantalla, donde subo más dibujos y historias. Y los dibujos yo los arranco, porque se acabarían rompiendo igualmente porque van pegados por aquí arriba. Así que yo los arranco. Los tengo aquí, los tengo metidos como en una funda para que no se ensucien ni nada. Y bueno, este es el primer dibujo. En este no se ve tanto lo mal que queda con los lápices, porque va de más viejo a más nuevo. Y este dibujo es horrible. Pero en este no se nota tanto. En este sí que se nota más. Es que cuando lo repasas y todo, como que te absorbe un montón la tinta y con los rotuladores no te lo hace. No sé, es un papel un poco raro este. Y en los lápices de colores queda como con una textura rara que no sé si se está viendo en la cámara. Y como que no se mezclan bien los lápices. Quedan raros. Este ya empieza, ya empecé a utilizar las hojas marrones. Y este pues era un lápiz pastel rosa de los Stabilo. Y pues era un dibujo más para probar el color y todo eso. Estos de aquí son horribles. O sea, este es el que os voy a enseñar. Estos dos son horrorosos. Saturé un montón el papel y no me quedó bien el arbolito. Y este pues no me gusta. A partir de aquí pues como que ya me van gustando más los dibujos. Pero tampoco tanto porque aún se acercan mucho a esto. Algunos de estos dibujos los tenéis en mi canal. Por ejemplo este es del Mermaid de 2018. Aquí podéis ver mejor lo del rotulador. O sea, el rotulador no lo absorbe tanto. Vale que sí, que se ve en la parte de atrás. Pero todos los rotuladores de alcohol se ven en la parte de aquí atrás. Pero queda mejor que con el lápiz y no se absorbe tanta tinta en este papel. Porque si se absorbiera quedaría así como el sangrado. No se vería estas líneas tan rectas y todo esto. Y voy a seguir por lo frente. Y voy a seguir parte. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.